La Cintura de Danza Salvaje 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 Y estoy a un salto de poder escapar de ella A un solo trago de borrarla de mi cabeza Y estoy a un salto de mandar toda la mierda A un solo trago de acabarme a otra botella Todo huele azufre cuando me regala la mal dulce de sus palabras Y no sé qué me pasa que el techo me atrapa y anda arena Entro cada mañana en mi crisis de angustia diaria He probado todo y no hay ninguna droga que me haga seguir adelante Y luego al despertar no poder acordarme Luego al despertar no poder acordarme De esa cintura de danza salvaje Y estoy a un salto de poder escapar de ella A un solo trago de borrarla de mi cabeza Y estoy a un salto de mandar toda la mierda A un solo trago de acabarme a otra botella Y estoy a un salto de poder escapar de ella A un solo trago de borrarla de mi cabeza Y estoy a un salto de mandar toda la mierda A un solo trago de acabarme a otra botella